Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y ya estamos con ustedes en esta que es la tercera lucha. Un saludo muy especial para Cándido Morales, el parejita, que es maestro de la Escuela de Lucha Libre de Tehuacán, allá en Puebla, y que nunca se pierde las luchas del Consejo Mundial, solo por Cadena 3. Así es, qué bueno que no se la pierda, amigos, de Cadena 3. Aquí estamos en esta lucha. Están creciendo con algunos veteranos. Hay de la mano de ellos que están creciendo. Pues, ni tan chavo, señor, porque estar y el soberano ya les quitaron las tapas. Bueno, señor, por favor. Pero son buenos luchadores, no me vengas, ¿con qué no? Con cuentos. Y con gente tan experimentada como Sangre Azteca, por ejemplo, pues digo, son de verdad grandes maestros. No, y Raciel y el Cáncervero, ¿eh? Y el Cáncervero que son, acá están los chamacos, el Oro Junior y el Soberano, que están creciendo también poco a poco aquí en esta, que es la lucha libre. ¿Me permite nada más mandar un saludo, señor? ¿A quién, digamos? Quiero mandar un saludo a mi tigre hispano, y a su esposa, a Lupita, para que ya pronto se recupere. Pero también a mi queridísima Ceuxis, esa puertorriqueña, que ya va de salida. Y por supuesto, a la Princesa Blanca. Y ahora sí, mi Juanito Maldad, por favor. Sí, nos estamos deleitando en este mano a mano sensacional. Veamos cómo está colocando este rudísimo. Ahora la espalda en la lona, en acciones rapiditas que estamos viviendo aquí, en este escenario de lujo. Mira ahí un poco de lucha olímpica para que nuestro público se deleite también con esto que saben hacer, y lo saben hacer muy bien. Está en la lona este científico, con la espalda en la... Ahí en la lona, a punto de rendirse, pero no, se nos hace todavía temprano para que esto suceda. Así es, sin embargo, ve nada más cómo está apretando bastante fuerte, pero la fortaleza de este star ya se está levantando para tratar ahora de castigar al capitán de estos que son los rudos. Pero mira nada más lo que está diciendo Soberano. Ahí viene ya uno, ahí viene uno. Y ve nada más a Raciel con esa mirada penetrante. Y la muchacha viene muy atenta. Pero la muchacha con la mirada de lo que está aconteciendo arriba del cuadrilátero. Ahí tenemos qué tapa bonita, de veras bonita, bonita la tapa de mi sangre azteca. Excelente luchador. Vea la belleza, nada más. Que ahora ahí tenemos precisamente al Cancerbero, señor Sánchez Vero. Así también, bueno, con esa máscara que ya la ha hecho él tradicional. Y acá, mientras tanto, pues vamos a ver cómo se ponen las cosas, Miquel Juanito, porque las cosas ahora sí que van poniéndose color de hormiga. Sí, en cuanto a emociones, lo que estamos viviendo aquí. Un cuatro ahí, descuartizadora. La descuartizadora, se hizo la descuartizadora. La de Pepe Mendieta, la de aquel niño de cemento que nos dejó este legado luchístico. Pero inmediatamente el Soberano se quita esa llave para seguir en la refriega. Ahí tenemos esa máscara sensacional que tiene el Cancerbero. Ahora lastima la mano derecha de esta forma del Soberano. Le da la pasada y ve nada más ese cangrejito que trataba de realizarle. Pero inmediatamente el Soberano ahora sobre la pierna izquierda, Maestro Sánchez Vera. Exactamente, ahí ven cómo el castigo lo aplica, pero en serio. Pero rápidamente este canigo Soberano quiere volverlo a maltratar. Pero bueno, aquí está sin duda alguna tratando el canigo del rudo. Evitar el castigo del técnico que anda bravo este Soberano. Épale, épale, ¿a dónde me vas? Y recién se pone también muy gallito, como debe ser. Y acá mandando besos la muñeca. Para todos nosotros, saludos para la señora Nieves, la señora Margarita, el señor Alberto. En San Agustín, la Chiaca Hidalgo de Felipe Reina. Ve nada más ahí continúa el Soberano ahí con esa presa de muñeca. ¡No, Cancervero, ya despierta! No me espantes, caray. Pues tú no te voy a espantar, yo tengo que espantar al Cancervero. Sí, tú espantas al Cancervero, me parece muy bien, ¿verdad, Juan? Que lo sigues espantando. Ya, mira las muchachas. Aquí estamos ya en este relevo. El Oro Junior. Viene ahora las sagras de Camiguarito. Sí, el que ha sido campeón en la división Welter. Y también está lleno de experiencia. Fíjate, los tres técnicos ya han ganado capruchas. Pues hay que recordar qué oro se la ganó al Pedro Infante de la lucha libre. Exactamente, al eléctrico. Oh, no, mi querido Juan. Así es, pero al metálico. Al metálico. Al metálico, sí, pero eso le ha ayudado para que suba un poco más en su carrera. Exactamente. Descubrió su faceta de cantante también. Sí. Y acá está mientras tanto el pobre. El Pedro Infante, ¿no? El Pedro Infante, exactamente, que es ahora el metálico. Y acá mientras tanto me lo están poniendo quieto a este canigo del oro. Pero no se deja. Y aquí el canigo de sangre azteca. Vámonos, queriéndolo rendir lo más pronto posible, señor Mendoza. Ah, pero todavía le falta bastante. Nada más ahí. Qué palanca le está haciendo. Les pone la espalda plana. Sin embargo, la fortaleza, la experiencia, la sapiencia de sangre azteca tiene ahora. Ríndelo, canigo. Daga, yo te deje. Ve nada más el raquetazo que le da. Ese angelito, ¿verdad? Lo tenía con las espaldas planas. De nueva cuenta le vuelve a dar el raquetazo. Felicitamos a don Enrique Gil. Pero vea, ahí están al toma y daca. Tanto el sangre azteca como este que es el oro. Pero ahora ahí tratan todos de entrar a la rebambaramba. ¡Ándale! Pero ve nada más el raquetazo que le acaba de acumular. Pero no se deja, maestro Sánchez Vila. Repartiendo candel a ambos. Pero en serio que están repartiéndose golpazos por todos lados. Y así es. Ahí está el castigo. Pero bien aplicado para el pobre Oro Jr. Y va. ¡Épale, no te me vayas en banda, mi sangre azteca! Porque aquí viene el peligro. Y ándale, aguas, porque este canijo del oro es más aéreo. Y también con tanta habilidad ahí para volar y para las cuerdas. Aguas, porque este te lo aplica el oro. ¡Qué bueno! ¡No lo dejes de eso es todo! Ve nada más cómo llegó el raciel. Y después el cancerbero repartiendo candela para todos. Vamos a ver la repetición, me nada más el anteprazazo del condenado del raciel. ¡Y! Ahora toman a oro con la desnucadora. ¡Me lo van a arrebatar! ¡Qué corazón le acaban de acomodar! Tiene que salir del cuadrilátero. Y ya viene este que es estar. Sin embargo, mucha pieza, mi querido maestro Sánchez Vila, sobre estos que son los cancerberos del infierno. Exactamente, están pagando el derecho de piso y acá, ándale. Además tienen un maestraso, señor. Sí. Virus, qué maestraso. Aguas, aguas, aguas. No, 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 no. Dice Sánchez Vila. Las estacas de marfil. Póngamelo ahí. ¡Eso es todo! Durísimo castigo. A ver qué es lo que hace ahora Soberano también. Patadas en cascada. Pero ve nada más a este sangre azteca. No le va a dar un segundo de respiro. Ahí lo tiene. Las cuerdas le da el codazo. Y otras estacas, maestro Sánchez Vila. ¡Vámonos! Cerca del foul. Sí, cerca del foul. Y ves a este azteca lo que le dice. Vente, chiquitín. Vente, chiquitín. Y le siguen dando a este Soberano para dar, regalar y para llevar. Una soberana paliza. Le están acomodando. Ándale, exactamente. Aguas, aguas, mi querido. Sánchez Vila. ¡Eso es todo! Se acabó esto para el Soberano, señor. Lo recibió con la patada voladora. Dos, tres, cariño, tres. Y con esto, el sangre azteca está definiendo la caída de forma espectacular. ¡Qué manera de recibirlo! Venía en el aire. ¡Vámonos! Ahí con los dos pies lo toma el Soberano y le dieron Soberano Golpiza. Ve nada más a nuestros amigos. Soberano Golpiza. A nuestros amigos de este majestuoso escenario que es la Arena México, la Catedral de la Lucha Libre divirtiéndose. Y por supuesto, ve nada más, preciosa la playera. ¡El niño no suelta el agua! Pero ¿qué va a soltar? Maestro Sánchez verá el recuento de los daños. Ahí está, mira nada más. Hijo, qué tremenda ocasión. Estas estacas fueron, pero bien centraditas. Y acá, mira nada más cómo lo recibe también con estas patadas. Y a Dios, mundo cruel. En el mero pecho que ya no supo ni qué hacía el pobre Soberano. Y ahí está el conteo del reverie. ¡Vámonos, tendidos! Y acá, mira qué buena contratoma. La aprecian ahí en todo su esplendor. Y ahí quedaba clavado el pobre del Soberano que ya no pudo reaccionar. Y de esta manera, nosotros vamos a la pausa. Hermoso público reunido, como siempre, en la Catedral. Y nosotros llevándole las emociones por Cadena 3. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.